Muy buenas a todos amigos, espero que estéis bien Aquí GamerDevo y bienvenidos al canal El vídeo es un vídeo de Clash Royale porque chicos Ha salido el desafío de Triple Delixir Y os traigo dos mazitos para que consigáis Las máximas victorias posibles en este torneo real Pues chicos, ya estamos en el juego Y como veis, efectivamente ha salido el torneo De Triple Delixir, como estáis viendo, vamos 2 a 0, ¿por qué? Porque he estado probando Estos dos mazos que os digo, y son Una auténtica locura Y el primero es este, ¿vale? El primero es este Es uno de los mazos que ya traje para el siguiente desafío Pero es que va tan bien en este Que es un abuso, ¿vale? Lo está probando y es que He ganado en menos de 40 segundos, he tirado las 3 torres Como veis es un mazo de globo con Leñador y hielo, ¿vale? Es este Combo tan bueno que en cuanto muere el leñador El globo empieza a destrozar la torre Acompañado de doble dragón, eléctrico E infernal, ¿vale? El lanzarrocas que ya sabéis que molesta muchísimo En este tipo de desafíos, de hechizos también El barril de barbaros y el tornado para traer Todo al mismo sitio y con estos 3 cartas Acabar con cualquier tropa del rival Así que chicos, nos lo ponemos y vamos A por la primera partida de este vídeo Pues chicos, ya estamos en partida, vamos a desearle buena suerte Y vais a ver cómo funciona, ¿vale? La clave es por aquí atrás Comenzar con los dragones, ¿vale? Es acumular dragones Vale, pues en este caso Viene ya el golem del exil Por lo que no podemos dejar Que eso nos llegue a torre, ¿vale? Y esto va a ser bastante, bastante, bastante daño Así que no nos preocupa Vale, tira el cohete, ok Ha tirado el cohete Así que de esto de momento vamos a tirar El lanzarrocas y en cuanto aparezca el dragón eléctrico del rival Tiramos un buen hielo Y ahí está, esta es la clave de este tornado Este es un buen hielo, bien jugado me dice Porque efectivamente me habría destrozado Ese, ese exil Pero ya habéis visto que comienza con la otra línea Con el Con el baby dragon Esto por aquí lo traemos todo para atrás Vale, no pasa nada, ¿eh? Bastante daño que hemos hecho Nos preocupamos Vale, el rival está sufriendo Casi nos, nos cuesta la torre Él dice buena partida Porque creo que se va a rendir incluso Vamos a empezar con nuestro leñador Vamos a empezar con doble bolero Y en cuanto lleguemos a eso Creo que no tiene el No le ha dado tiempo a ciclar Obviamente Otro cohete Así que ahí está Nos atrae las tropas Ahí sí que sí Aparece un buen cohete por parte del rival Pero mirad todo el daño que hemos hecho A las estructuras del rival El rival como que se medio ríe Es la típica de que te ríes Pero no te hace ninguna gracia ¿Verdad? Pues eso es lo que está haciendo el rival actualmente Vamos a tirar esto por aquí Y el El Ay, qué pena, eh Se nos ha colado Se nos ha colado un bárbaro de élite Y nos está haciendo mucho, mucho daño Pero bueno, no pasa nada Chicos, vamos a empezar con esto por aquí Vamos a empezar con el dragón infernal Y vamos a tirar el hielo, ¿vale? El hielo Que es bastante bueno No pasa nada Si se nos cuela el El golem Pero la clave era Resetear Obviamente O sea, que no consiguiera Su Su bárbaro de O sea, su Su golem Eh, su El dragón eléctrico Resetearnos Es obviamente Que seguramente Sea torre Para nuestro rival Así que bueno Simplemente vamos a empezar ya A intentar defender La otra línea ¿Vale? Ya sabéis que el dragón Eléctrico Es el que más molesta Del mazo De nuestro rival Así que intentaremos Ahora Distraerlo Y con este hielo Resetearlo ¿Vale? El cohete del rival Que es espectacular No nos vamos a engañar Ha sido muy bueno Ese cohete Pero bueno Su dragón eléctrico Que ya desaparece Nos planta otro Veremos a ver si conseguimos Eh Que no resetea Nuestro dragón Infernal Vale Seguimos luchando Y ahí que muere todo eso Eh Lo que nos molesta Del mazo del rival Obviamente Como todos estamos viendo Es el El hecho de que tiene El cohete ¿Vale? El cohete es la carta Que más nos está molestando Pero bueno Aquí viene un buen push Veremos a ver Como para a todo esto Que le estamos acumulando ¿Vale? Porque si Está la curandera Pero aquí viene un buen Un buen hielo ¿Para qué? Para que nuestro leñador Vaya a impactar En torre Y esto simplemente Que lo atraemos A la otra línea Y yo diría que esto va a ser Partida para nosotros Mirad chicos Conseguimos ganar A golem delixir Porque su cohete No llega a torre Yo ya daba la victoria Como hecha Pero que partidaza Habéis visto que Es que no da tiempo Y aún así Con el mazo tan bueno Que tiene el rival Hemos conseguido ganarle Así que chicos Vamos a por el segundo mazo De este desafío Pues chicos Este es el segundo De los mazos No es exactamente El que trae nuestro rival Porque recordad Que ese que trae el rival Era bueno En el x7 de elixir Que lo trajimos nosotros Pero es que En este x7 de elixir No tienes tanto Elixir Para abusar de él Y este mazo Va muy Pero que muy bien ¿Vale? Es el de golem del elixir Con doble dragón ¿Vale? El dragón eléctrico Y el infernal Que ya hemos visto El dragón eléctrico Lo que hace En este desafío ¿Vale? Acompañado de Obviamente Curandera Y en este caso Espíritu sanador Pues para Ese extra de curación Bárbaros de élite Porque si Porque es una carta Muy pero que muy buena Acompañado de flechas Por si hubiese alguna cartita Que nos pudiese molestar A los ambos dragones Y la furia ¿Vale? En vez de llevar el leñador Llevamos la furia Para simplemente meter Ese boost Directamente Desde el principio ¿Vale? Así que chicos Vamos a por este segundo Mazito Pues chicos Ya estamos por esta partida Vamos a desearle buena suerte Y vale Empezamos con Me gusta empezar con el doble dragón ¿Vale? En este caso Pues el infernal Por aquí Y el eléctrico Por aquí ¿Vale? No tenemos todavía El golem Que de hecho Que mala suerte Porque es la última carta Vale pues mira Las flechas Que nos ayudan A ciclar Un poquito antes Y voy a ponerle Por aquí Esto por aquí Vamos a poner también El golem Y vale Esto yo creo que No debería de ir a ningún lado ¿Vale? Pero bueno Vamos a verlo Aquí que ya ha muerto todo Volve otra vez Que tiramos Esto por aquí La furia que va a ser muy buena ¿Por qué? Porque ya acumulamos Otro golem Y mirar Ha tenido que gastar Otra vez El ¿Cómo se dice? No me acuerdo ni qué carta era El mega caballero Vale eso que no lo voy a defender Chicos No voy a defender A esas cartas Voy a tirar las flechas Pues porque van a ayudar bastante Ahí está Acabamos con la torre Tiramos otro golem Y tiramos otra furia Acompañamos con los bárbaros De elite Para acabar rápido Con este mega caballero Y que llegue cuanto antes Todas nuestras tropas El rival que está intentando Obviamente Tirar una torre Pero chicos Acabamos ganando Esta partidaza Como veis Este mazo es un abuso chicos Se trata de acumular tropas Desde atrás Tirar el doble dragón Por detrás Y ya empezar a tanquearlo Así que chicos Muchísimas gracias a todos Por haber llegado hasta aquí Me alegro un montón De todo el apoyo Que estoy recibiendo Como habéis dicho Que el anterior vídeo Os ha ayudado un montón Así que espero que estos dos mazitos Os ayuden también A lograr la mayoría de victorias En este torneo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto Chau Chau